Sí, efectivamente, después de los últimos cambios que ha habido en cuanto a la eliminación de retenciones y a la mejora del tipo de cambio, el productor agrícola va a tener mejores, ya tiene mejores precios en los cereales, especialmente del trigo y del maíz. En la soja hubo una pequeña baja en la retención, todavía sigue habiendo retenciones, pero igualmente es una mejora con relación a lo que veíamos en las campañas anteriores. En el campo enterriano hay una gran necesidad de renovación de maquinarias y estos cambios hacen que la gente vuelva a replantear sus números, su ecuación y de a poco se va interiorizando en las distintas alternativas que hay para poder ir renovando sus maquinarias, especialmente sembradoras, tractores, cosechadoras, que por ahí se ha ido atrasando un poco la renovación en los últimos años y ahora la gente está averiguando qué alternativas hay como para poder iniciar de nuevo la renovación de sus máquinas. ¿Hay alternativas? Sí, hay distintas alternativas, distintas líneas de financiación de Massey Ferguson, que es la marca que nosotros representamos, y también alternativas de financiación bancarias. Y entre estos créditos bancarios que estaba hablando Pablo Former, se destaca el convenio que firmó, como decíamos al principio, con el nuevo Banco de Entre Ríos. Sí, hicimos un convenio con el Banco Bersa, que es un sistema bastante novedoso, de precalificación rápida, digamos en 48 horas. El banco le otorga un preacuerdo de acuerdo a una serie de datos que el cliente tiene que aportar. Nosotros podemos presentar una precalificación por internet y el banco en 48 horas le da un preacuerdo con alguna de las líneas de crédito que el banco tiene disponible en este momento. Agiliza la respuesta del banco y el trámite que a veces para el cliente resulta más engorroso, digamos, de armar toda una carpeta. Acá en este caso, por supuesto, después le irán a pedir la carpeta correspondiente, pero tiene una primera respuesta de si la operación es viable o no y poder ir tomando su decisión en forma más rápida, digamos. La línea funciona en toda la provincia y para cualquier tipo de maquinaria autopropulsada autopropulsada o no autopropulsada y con distintas líneas en distintos plazos de acuerdo al productor de que se trate, digamos. Lo venimos comentando en nuestro programa en los últimos seis meses sobre qué es lo que va a pasar cuando el productor, después de prácticamente tres años de no poder comprar ni incorporar nuevos equipamientos, maquinarias, distintos insumos para el trabajo diario en los campos, con qué se va a encontrar cuando vuelva a las concesionarias, con qué se va a encontrar a partir de la nueva tecnología que se ha ido incorporando en todos estos equipos. Y todas las marcas van innovando constantemente. No hay, digamos, un producto totalmente nuevo, digamos, una tecnología totalmente nueva, pero sí, permanentemente, las distintas fábricas van incorporando mejoras en los productos que ya tienen. En tractores, en sembradoras, ha habido novedades. Sembradora, por ejemplo, sí, hay un modelo, una sembradora totalmente nueva de agrometal que es una sembradora Air Drill, que es una tecnología que no estaba muy presente en el mercado argentino y que también se está presentando ahora en Expo Agro y en Agroactiva y que también ya la tenemos disponible para nuestros clientes. Ahora, bueno, como decíamos, hay una mejora en los precios de los cereales, pero bueno, todavía el productor no lo tiene en la mano, digamos, porque todavía recién se empezó a cosechar maíz, en algunos casos con muy buenos rendimientos, en otros un poco menos, pero la soja todavía, que es el cultivo más importante, todavía no se ha cosechado. Así que creemos que sí, que eso va, cuando esté en la mano del productor, va a ser un cambio importante. Por más, ahora es Revista, y ya está en los kioscos de toda la provincia.